Os voy a enseñar cómo encender una parrilla de carbón en poco tiempo, sin esperar una hora. Ponemos el carbón en este artilugio, que es como una parrilla pequeña, y lo ponemos al fuego. Ahí está, en un momentito, carbón y un poco a descripción. Bueno, ahí tenemos, ha pasado un minutito y ya tenemos el carbón ahí, ya una sascua de empiezan. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, en un minuto y medio, sí señor, sí señor. Tenemos carbón para la parrilla, en dos minutos. Ahí está, sí señor. Aquí tenemos el invento, donde se echa el carbón y donde se pone el arroz. Se hacen las sascas. Bueno, pues aquí tenemos, eh. ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, cuidado eh! ¡Vale! ¡Vale! Señor, la bruna es un veigrafa. Un momento para fallar, pero aquel va a ser toda la bruna. Va esta etiqueta de bueno. Esto es las pechugas. Hacemos las pechugas. ¿Vale? Salada, que prepara un chico y tú. Deja las sancelas preparadas. El volcán, el Vesubio, menudo fuego el invento, madre mía, esa es la otra, que cojan la otra La parrilla, como veis, la tenemos a tope Aquí podemos formular una viga Los mejis Y carne de la vera Recién traído, los mejillones, sí señor Unas patatitas para los niños Esto está de fuerte Esto es una sociedad gastronómica del País Vasco Un poco paté Con unos embutidos ricos, ricos Fuego a discreción Aquí se puede fundir una viga, vamos En un momento Seguimos con la ensalada Aquí con el super chef Ashi de Zarath, number one Cristonai, Cristonai Aquí tenemos unos piquitos de leche El infierno tenemos aquí, el infierno con el invento Sí Aquí hay que venir con una careta de esas de los de la NASA ¿Sabes? Qué calor, madre mía Aquí la ventresca, ya... Y epa Y arra ahí Ya veis el invento, eh Ja, ja, ja ¿Cuál va a discreción? ¡Se cuanta! ¡Ara a mí! ¡Suscrita!